Le he dicho antes a Silvia, digo, estamos hablando, eh, Tifu, eh, ¿tú conocías a Sauron? Eh, pues, eh, lo gusto, personalmente, creo que no lo tengo. Pues es un grupo de jugular metal, llaman a lo suyo, que lleva 25 años de trayectoria. Tú llevas unos cuantos más, desde el 86 lleváis rulando celtas cortos. Bueno, os presento, deciros algo, buenas noches. Un placer, Tifu, conocerte, ¿qué tal? Hola, guapo, buenas noches, feliz año. Un abrazo. Encantado, igualmente. Tú has mamado de los celtas cortos en tus tiempos mozos, nazi. Sí, claro, me encanta, es una banda que sigo desde que era un chavalillo y todas las veces que he podido verlo he ido a verlo. Lo he visto en Cádiz, aquí también en el Festival Este de Zara de la Sierra también, que está cerca de casa, también los he visto. Hemos tocado con ellos en Benalucas, esas viejas, allá por el 96 creo que fue. Y bueno, un placer, ¿no? El seguirlo, conocerlo y ser, pues, la verdad que seguidor de su música de siempre, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Un placer estar aquí compartiendo esta tarde noche contigo, tío. Bueno, más bien noche, cuando es invierno, yo digo buenas noches directamente, porque es que está todo muy oscuro, ¿eh? La tarde noche es a partir de abril. Bueno, en Valladolid hace frío en cualquier momento del año, ¿eh? Sí, aquí fabricamos el frío y la niebla. Y bueno... Es la mayor industria que tenemos para exportar. Fíjate tú, el cruce que hemos hecho en Mi Rollo es el Rock, bueno, los Sauron, tú me has dicho que te despidiera la media más o menos. ¿Qué tienes? ¿Clase? ¿Algo así, Narci? No, que estoy en un curso, pero vamos, que dale, dale ahí unos cuantos minutos. Venga, dale, unos minutillos más. Pues bueno, Narci, ni nada más ni nada menos, este año están celebrando su 25 aniversario con un nuevo disco que se llama, pues, Mester de Juglaría, que reúne a 56 bandas haciendo versiones de su Sauron. Bandas, pues, un montón, pues, lo más granado de todo el heavy estatal y también, pues, internacionales, en cuanto se refiere, pues, por ejemplo, a Latinoamérica, incluso un grupo de Suecia que tiene una cantante ilicitana, ¿eh? Sí, los Sauron, los Sauron. Y nada, pues, al otro lado del teléfono, desde Valladolid, de Valladolid, de Valladolid a San Fernando, tenemos... Silvia. Dísme. Tú no seas vergonzosa, has hablado con Silvia hace un momento, ¿no, Cifu? Sí, claro, hemos llamado. Silvia es fan de los celtas cortos. Me gusta, me gusta. Quédate, que yo sé que te molan. Sí, sí, sí. Un cachito, un cachito. Diffu tiene una trayectoria que no veas. Pero me gustaría saber, yo sé que queda muy raro en estos tiempos de cómo se ha tratado la pandemia y tal, pero ambos más o menos sé que, pues, bueno, como casi todo el mundo, vosotros sacasteis un disco, Los Sauron, el 2020, el música que habéis presentado. Más bien poco en directo y los celtas, pues, no habéis llegado a sacar un disco, habéis ido sacando adelantos, habéis ido sacando adelantos y habéis tocado más bien poco en directo. La música ha quedado herida de muerte con el COVID, ¿no? Pues, totalmente. Mira, nosotros cuando empezó todo esto, hace dos años, pues, o sea, si no recuerdo mal, la pandemia, digamos que se declaró a nivel estatal, institucional, el 14 de marzo. Bueno, pues, esa fecha teníamos que estar tocando en el norte de Francia, en Cournois, que era nuestro primer día de una gira que ya entonces tenía 66 conciertos firmados. Y, bueno, pues, todo se convirtió en prácticamente cero. Yo creo que hace dos años, me refiero, hicimos de los 66 que estaban firmados en aquel momento, que iba a ser una gira tremenda. Y, bueno, pues, nos quedamos en cinco. Vaya. Y, bueno, pues, con aquella tristeza, además, que ya el verano pasado ya la cosa remontó, pero también siendo todo muy extraño, pues, con la gente, con los aforos limitados, la gente con su sonrisa oculta detrás de la mascarilla. Y, bueno, yo creo que tanto a nivel profesional, porque no solamente son los músicos que nos subimos al escenario, sino todos los equipos técnicos, todas las empresas de sonido, todas las empresas de management y todo el staff que está detrás de lo que gira en torno a la música y a la cultura en general, pues, herida de muerte, ¿no? Bueno, parece que este año la cosa pueda repuntar, pero como nunca se sabe, porque al final, pues, viene un mal viento y se lo lleva todo, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos que la cosa evolucione en dirección positiva y que podamos realizar todos los proyectos que tenemos. Bueno, y vosotros, Narci, ¿qué tal? Bueno, habéis tenido que reinventaros y acabar celebrando, pues, el 25 aniversario sacando, pues, un disco, las maquetas y un recopilatorio, todo en un año, con pocos directos, ¿no? Al final se nos juntan 5 o 6 discos y nos hemos tocado todavía. Nos habéis presentado el último en directo, ¿eh, Muchica? Hemos tocado poquísimo este año, creo que hemos tocado 5 o 6 veces nada más, un par de festivales y otra vez vuelta a empezar. Esperemos que el 2022 nos permita ir a América también, que tenemos pendiente hacer una gira, bueno, pues, por lo menos por 8 o 9 países seguro. Y luego, bueno, también decirte que con el musical, el disco musical 2020 se intentó tocar, pero igual, fueron un par de veces, hay cogido la pandemia de primera. Pero la verdad que está haciendo una putada, porque para el sector nuestro ya no solo son los grupos de música, sino todo lo que conlleva a la banda de música, ¿no? Promotores, técnicos, managers, todo lo que infunde esto, ¿no? Entonces estamos bastante ansiosos por ver cómo se va desarrollando la pandemia en los próximos meses y deseando empezar a tocar. Bueno, pues a ver si mañana sale el sol, como dice la canción que vamos a poner, pónmela otra vez desde un inicio, Silvia. Narci, muchas gracias, te dejo a tus menesteres, a tu curso y Cifu, me quedo contigo un ratillo más. Vale, aquí estoy. Aquí estamos, Narci, un abrazo. Gracias, feliz año a todos y muchísimas gracias por esta entrevista que ha sido un cúmulo de sorpresas y la verdad que estoy muy contento de haberla realizado. Abrazos enormes, nos vemos pronto. Así es, mis rollos del rock. Oye, y que he hecho desde el estilo entre vosotros dos y te lo digo, te lo lanzo a ti, Narci, te lo lanzo a ti, Cifu. Quiero que me presentéis folk aquí en mis rollos del rock porque es un programa, Silvia, tú lo sabes, que tenemos una sección de ska, vamos a tener una sección... Es un programa muy abierto, es un magazine rockero para todos los públicos. Vamos a tener una sección de rap, tenemos sitio para cualquier tendencia musical y me apetece a mí aprender del folk. No sé si vosotros tendréis tiempo de poner canciones aquí en mis rollos del rock. Es una llamadita de vez en cuando. Fíjate la que lanzo así porque sí, ¿eh? Y de Celestino entre Cifu de Celtas Cortos y Narci Lara de Sauron. Cuenta conmigo. Encantado de aportar lo que esté en esta esquina. Pues nada, oye, vamos a ver si mañana sale el sol. Narci, muchas gracias. Escuchamos un poco este tema de Cifu de Celtas. Abraza, Paco, tío. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, lo lanzasteis el 20 de abril. Tienes dos cumpleaños en tu vida. Yo creo que es más cumpleaños el 20 de abril que el de julio, ¿eh? Sí. Madre mía. Desde luego que sí. Madre mía, qué pesada es la gente, pero cuánto te quiere por ese tema y por otros muchos temas reunidos en... A ver si los cuento así bien de memoria. Que los contaba viniendo para la radio hoy. Creo que son 11 trabajos de estudio, 3 directos, 2 recopilatorios y miles y miles y miles de conciertos y de canciones que han marcado nuestras vidas. Silvia, ¿tú cuántos discos tienes en casa de Celtas Cortos? Espera, estoy contando, ¿eh? Uno, seis. Yo creo que me falta el último recopilatorio y el penúltimo. Yo creo que tengo casi todos de los principios. Bueno, ya de los principios todos. Vale. Y hasta tienes la puerta abierta, los dos discos de Zifu. ¿Ves? Zifu en solitario no te tengo. Zifu no te tengo todavía. Pues ya te los paso yo, Silvia. Pero te tendré. Llegas tarde, pero si la dicha es buena... ¿Sí? Siempre hay ocasión. Porque además son, lo digo desde la humildad, dos discazos impresionantes. Pero bueno, yo creo que hay algún disco más. Fíjate que yo ni yo mismo sé de estudio, pero hay creo que casi son 11 y hay más, ¿eh? A ver, venga, vamos a... Los tengo aquí de enfrente, ¿eh? Salida de emergencia, gente impresentable, cuéntame un cuento, tranquilo, majete, en estos días inciertos. Me salto al directo. Tienes la puerta abierta. Celia B, 40 de abril, introversiones, el directo otro me lo salto. Muchos. Muchísimos. Te has descontado. Es que ¿sabes qué pasa? En el YouTube se está viendo, se te ve a ti en un fondo blanquito y se ven todos los discos que habéis sacado Celta. Bueno, sí, da igual. ¿Qué te quiero decir? Pues, por fortuna, es una larga trayectoria, es un gran repertorio y además, pues aquí seguimos en activo y todavía pariendo más cosas y con ganas de encarar el futuro. Porque como empezaste diciendo al principio, pues empezamos a sacar temas sueltos. O sea, teníamos trazado el proyecto de un disco nuevo, pero con la pandemia, la parada de la gira, luego el año pasado, que nosotros sí que estuvimos girando, igual hicimos 40 conciertos, lo cual ya fue pues bastante logro. Bueno, pero todo, en fin, yo creo que para toda la comunidad musical ha sido, la pandemia y sus aledaños ha sido como un traspié que ha trastocado todos los proyectos, ¿no? Entonces, pues bueno, el trabajo está hecho, pero bueno, pues la conclusión, pues nos lo tomamos con calma. Pues poco a poco. Vamos a ver cómo los tiempos van marcando un poco la estrella polar y a ver en qué acaba todo esto. Mi Radio es el Rock, es un programa muy loco, y tenemos un amigo al otro lado del teléfono, ya lo ponemos aquí en YouTube, que es el señor Chema Gallego. ¿Conoces tú a Chema, Cifu? Chema Gallego, yo creo que... ¡Uy, madre mía, madre mía! Este señor... ¡Chema! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuántas entrevistas... Bueno, preséntate, dice Pae, a ver cómo me presentas. Digo, yo no sé cuántas entrevistas me has proporcionado tú a lo largo de los 20 años de historia de mi rollo. ¿Cuántos años lleva tu programa? 20. Pues si lleva 20 años, una media, ponle que es fácil, entre 10 y 15 por año. Sí, pues unas 300. O sea que... Vamos, es que estamos en contacto desde hace mucho tiempo, tú y yo. Pues eso, pues Chema se dedica a la promoción musical, llamémoslo así. Estamos en contacto y me dijo, oye, yo quiero salir en ese programa, y aquí te tenemos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, tío. Encantadísimo y súper agradecido de tu invitación. Oye, tengo... Yo tengo también... He estado viendo que tengo singles de celtas cortos. De hecho, acabo de encontrar uno que no recordaba, que es uno que se llama Certificado 100 barra 100. Sí, que es de la época de Antoine, es la época en que tú no estuviste. Zifu. Sí, 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 sí. Hola, Zifu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y, por supuesto, tengo discos de Zifu y La Caraña Zone, etcétera, etcétera. Esto es lo que veo así a primera vista aquí en la habitación donde guardo los CDs. Luego creo que algún vinilo tengo y nada, o sea que en el caso de celtas sí que los llevo siguiendo toda la vida. Pues sí, bueno, como todos. Es que celtas llevamos siguiéndoos toda la vida. Dos millones de discos habéis vendido, ¿eh? Muchas gracias. Espero que alguno más. ¿Alguno más? Pero oye, digo yo, hoy en día, y tú sabrás, yo soy, porque como no tengo canciones en Spotify, no sé, bueno, tengo una canción en Spotify, pero no lo he oído nadie, de mi época de País Guitarra y tal. Chema lo conoce. Época mítica, época mítica. Mítica de cantautor que tocaba en pañales. Súper, súper recomendable. Súper, no, no lo busques, Zifu, no lo busques, no lo busques. Es muy entrañable, es muy entrañable. Pero, ¿de qué forma le renta a un músico, por ejemplo, tener un 20 de abril que está sonando digitalmente, continuamente? ¿De qué forma te llega a ti en forma a final de mes? Te diré que... Nunca lo suficiente, nunca lo suficiente. Cero coma, con muchos otros ceros, 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 porque, bueno, yo creo que desde que ya no se venden discos a nivel de formato físico, pues yo creo que, bueno, o sea que le puede sacar rendimiento la gente, la gente que tiene millones de visualizaciones, ¿no? Artistas internacionales o, bueno, nacionales que tienen ahí otros que estén en la cresta de la ola, pero realmente los que se llevan muerto el tema son las propias plataformas. O sea, Spotify no, ni siquiera YouTube paga... No, o sea, desde luego, esa no es una fuente de ingresos para una artista. O sea, nosotros pidimos de subirnos al escenario, de sudar la camiseta, por suerte nosotros no podemos ser digitalmente copiados. O sea, todavía el hueso y la carne cumplen una función en el mundo. Y entonces, pues lo que te digo, o sea, por esa vía, desde luego, no es el principal manantial de recaudación de un músico. O sea, es tocar en directo y, bueno, pues ahora sí es que, lo que te digo, que somos insustituibles, ¿no? Mientras estemos vivos. Chema, mi novia luego me dirá, dice, tienes que dejar hablar a los colaboradores. No, no, yo... Si hemos fichado a Chema, Chema, pregúntale cosas a Cifu. Yo soy yo. No, antes de preguntarle algo a Cifu, que sí que tengo ganas de hablar con él, es solamente comentarte que mientras ha empezado el programa, yo, pues eso, estaba haciendo cosas, haciendo un poco de tiempo y, o sea, la realidad de este mundo. Estaba buscando las facturas y reuniendo los gastos para la próxima declaración del IVA y RPF, etc. O sea, que es la tristeza de este tipo de cosas que, en realidad, te están diciendo, bueno, pues, si encima llegan pocos ingresos y ahora resulta que te llama el señor Hacienda y te dice, oye, vamos a ver cómo liquidamos esto que tienes aquí montado. Entonces, bueno, pues nada. Yo con Cifu me gustaría mucho hablar de cuando... Yo me acuerdo cuando coincidíamos muchas veces en Villaviciosa, en el estudio de grabación de Sergio. Sí. Cuando era la época que yo estaba currando en locomotives y, bueno, pues sí que me acuerdo de alguna vez que fuimos a comer y cosas de esas y hablábamos del negocio, porque muchas veces lo que acabamos es siempre hablando del negocio y de cosas así. Y, bueno, pues de cómo ha ido evolucionando esto y, sobre todo ahora, aunque no me gusta volver al tema que también habéis estado hablando antes, del tema de la pandemia y la falta de recursos, ingresos, ventas, conciertos y demás. Y, sobre todo, lo que decía también Cifu del personal, que, en mi caso, estamos alrededor de los grupos y de los conciertos, que nos vemos súper afectados por esta situación donde, si no hay conciertos, no hay el resto de elementos que también son indispensables. Sí, bueno, no sé cuál es la pregunta. No, no, era comentarte nada más, era comentar. Vale, y ahora pregunta, Chema. Venga, va al grano. No, pero bueno, te digo que desde aquellos tiempos, o sea, quiero decir, tú estás aquí también en la pomada, o sea, que, y no queriendo insistir en la pandemia, de acuerdo contigo totalmente, en cualquier caso, tenemos que seguir peleando, esforzándonos y sacar adelante el proyecto. Yo creo que la gente que estamos en la aventura de trabajar con la música, movemos y removemos emociones. Estamos aquí porque algo ha provocado una llamada interior y porque sabes lo que es compartir música, energía, encima de un escenario y en todo lo que hay alrededor. Y eso es lo que nos mueve, ¿no? O sea, que no estoy hablando ya desde la perspectiva de una rock and roll star. O sea, ya en toda esta trayectoria, por suerte y por desgracia he conocido, estar a todas las alturas de la ola, de abajo, arriba. Hemos chupado furgoneta, hemos montado equipos, hemos estado en lo más alto, hemos llenado todos los estadios y ahora estamos en otro momento. Ahora las cosas las mueven en las redes sociales, estamos infestados por el reggaetón, por suerte o por desgracia, todo es de otra manera, pero que nos mueve la emoción. Pues tenemos que seguir teniendo el puño levantado con nuestra lucha y con nuestra energía y a lo de ellos. Claro. Oye, como pregunta, como pregunta, vosotros es un grupo ya clásico. O sea, quiero decir, el nombre de Celtas Cortos es súper reconocible. Tú ves un cartel en cualquier ciudad de Celtas Cortos o te miras a, no sé, giras, que vienen próximamente y ves Celtas Cortos y todo el mundo sabe reconocer quiénes sois, qué música hacéis, incluso más de cuatro, cinco, diez o veinte canciones. Pero, ¿cómo ves ahora mismo, desde la perspectiva de un músico, pues eso, con tanta trayectoria, el que un chaval con 17, 18 años, 19, diga, voy a empezar a tocar esta, me he montado una banda con unos amiguetes, ¿cómo funciono yo ahora? Antes, antiguamente, acuérdate que tenías que buscar siempre una discográfica, un manager, alguien que, digamos, te abriera la pequeña puerta por la que meter la cabeza. Y ahora, ¿cómo lo ves tú? Bueno, o sea, yo puedo rememorar cómo fue el hecho de que nosotros nos iniciásemos en el mundo de, en el entorno discográfico, ¿no? Y entonces, y te estoy hablando del año 88, ¿vale? Pues entonces, en aquel momento, salió un libro que era La guía de la música. ¡Uy! Los tengo casi todos. O sea, que era una especie de Biblia, todavía no había empezado la era digital, y aquella era una especie de compendio en el que venían todas las direcciones de las discográficas. Y todo lo que había que hacer, cierto, cierto. De las emisoras de radio, de todas las managers, todos los timbres a los que podías tocar. Nosotros grabamos nuestro primer disco porque mandamos 10 maquetas en cinta de casete a las 10 compañías discográficas que había en el momento. Y, contra todo pronóstico, una se fijó en nosotros. Al día de hoy, o sea, fíjate, estoy hablando que parece que soy el protagonista de Cuéntame. Bueno, pues al día de hoy, pues como todo el mundo sabe, las circunstancias son muy diferentes, ¿no? Porque la gente, primero, con la era digital, también ha venido, y eso ha democratizado también un poco el exestro, pues todos los músicos nos hemos convertido en técnicos de sonido, todo el mundo con un ordenador y una tarjeta de sonido se graba sus cosas, tira para delante de sus proyectos, y la pelea sigue candente, ¿no? Estamos en la era de la autogestión. En la era de la autogestión. Totalmente. Y encima, en esta época, que yo, por el trato que tengo con muchos de los músicos y con muchos grupos, hasta el guitarra ha aprendido a editar vídeo. El batería se ha hecho un curso de fotografía, y el otro se ha hecho aprovechando... Diseño gráfico. Sí, sí, para hacer fotos, diseñar las portadas, grabar los vídeos, o sea... Pero al final yo creo que solo hay una tecla, que es la tecla de molarle a la gente. O sea, ¿qué es lo que hace que hoy en día lo pete, por ejemplo, la moda? Hacer canciones. Hacer canciones y que gusten a la gente, no hay más. Hacer buenas canciones. Sí, sí, sí. Pues, sí, yo vuelvo a la esencia, ¿no? Yo creo... O sea, me hablas en concreto de la moda. Fíjate que además es un grupo que creo, con el que veo que hay concretamente ciertas fotos, tienen mucho vínculo, ¿no? Porque sus registros sonoros y los ingredientes con los que cocinas, pues tienen cierta cercanía, ¿no? Pero sobre todo ahí hay pasión, hay mucha intensidad, han encontrado su propia voz, no sé... Un autogestión, buscar una autogestión, ¿no? La verdad es que ellos también se han autogestionado. Desde el primer momento ha sido una banda que son como una especie de cooperativa. Bueno, o sea, has puesto ese ejemplo, hay muchos otros, ¿no? Hay mucha gente, mira, o sea, que no tiene nada que ver. Y ZAL, pues ZAL, que ahora mismo lo están, es un grupo que lo está mega petando, pues también ha llegado, o sea, se lo han estado gestionando por su cuenta y riesgo hasta que aquello ha explotado, ¿no? Y como una larga lista de... Y yo creo que es el momento, no sé, sobre todo como recomendándole a los grupos, partamos de lo que hemos comentado antes, de hacer buenas canciones, que es lo más importante, pero que sí... Y que sobre todo que antes había una especie de criba entre productores, discográficas, incluso el manager, que te decía, esta canción todavía no está, o esta canción hay que darle una vuelta, o esta canción no me gusta, o esta canción el estribillo... Y ahora no existe esa criba, y muchos de los músicos tampoco tienen esa exigencia, y por eso muchas veces ves que la gente saca canciones y canciones... Como churros. Sí, a lo mejor había que tener un poco más de... Oye, que os iba a decir, que se nos escapa el tiempo del programa de hoy, y tengo por aquí una cosita reservada. Recientemente, en una misma canción, has juntado a Cuchi, que dice que está muy contento porque el Tranquilo Majete lo cantó Rosendo en el directo de Celtas Cortos, y también a este señor que... Bueno, ponme un poquitín, Silvia, el Tranquilo Majete. Pónmelo, pónmelo. En esta regrabación de hace un par de años, ya hablaríamos de tres, porque ya hemos entrado en 2022, pero, oye, para oreja, para oreja, porque igual suena un WhatsApp por aquí en medio, cuando acaba de cantar Pulpul. Oye, escucha. Hola, Jesús. ¿Qué pasa, tronco? Soy Pulpul. Me pregunta esta gente que desde cuándo nos conocemos. Bueno, pues... Yo tengo un ojo aquí mucho antes que tú a mí. Yo ya escuchaba Celtas Cortos siendo un chavalín. Siempre me ha gustado mucho el rollo de Celtas y con esto, ¿qué quiero decir? Que eres muy mayor, tío. ¿Qué te lo plantees? Bueno, bromas aparte. Celtas es una pedazo de banda que a mí siempre me ha gustado mucho y sobre todo es muy buena gente. Un abrazo muy grande, tío, que todo vaya muy bien y nos vemos pronto por los escenarios o por los bares, donde tú quieras. Aprovecho ya para mandar un saludo a toda la peña que escucha el rock es mi rollo. Venga, peña, un abrazo, salud y libertad. Pues bueno, ahí estaba Pulpul, ¿qué te parece? Qué bueno. Nada. Oye, Chema, gente llana, ¿eh? Gente que son auténticos dioses de nuestra música y que pides una entrevista y te pasan en el WhatsApp y te contactan ellos. Cifu y Pulpul, o sea, grandes, grandiosos sois, tío. Te lo digo, pero... Totalmente, totalmente. También se ve la modestia de la gente en ese tipo de detalles. O sea, yo qué sé, o sea, a mí que Pulpul que coge y dice buenos días y tiene 8.000 me gustas en Facebook, pues me hable, ¿qué pasa, Pae? ¿Cómo estás? Y luego hay otra gente que no es nadie o que tiene una fama más reciente y que te dicen, no voy a mencionar a nadie, pero que te dicen, no puedo intervenir en esta entrevista porque están preparando la gira. Digo, coño, que es un rollito de 10 minutos de grabarme un WhatsApp. Pues mira, ahí teníamos a Pulpul, que es un grande de nuestra música. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues que me encanta escucharlo porque hacía algún rato que no nos veíamos ni nos escuchábamos, pero como él dice, ¿no? Él también ya va teniendo una edad, ¿eh? Aunque me haya dicho... Sí, 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 sí. ¿Cómo las tira, cómo las tira? Pero ¿sabes qué es lo que tiene, Chema? Cifu, que Cifu no envejece. He compartido muchas veces vida y escenario y, tío, o sea, somos compañeros y yo, vamos, rindo pleitesía a su proyecto y a Escape, porque, vamos, la gente no es consciente de que es el grupo más grande a nivel internacional que ha salido de este país. Sí, totalmente. Están reventando por todas las partes, pero aquí no... O sea, yo creo que no hay conciencia de que los tíos llenan estadios con 70.000 personas por toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Grecia, en Rusia, en Yugoslavia... Claro, centro Europa. Nunca ha habido un grupo español a nivel internacional con la potencia que tiene Escape. Sí, 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 sí. Toda la razón, aquí siempre somos así de, bueno, a lo que parece que funciona, parece que lo menospreciamos, incluso la típica frase que suele decir mucha gente, ¡Bah! Pero ahora que ya son conocidos... A mí me gustaban los discos del principio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ese tipo de frases que son súper ofensivas para un músico, encima. Bueno, oye, ¿qué te voy a decir, Chema? Que tenemos que despedirnos de ti, que ya nos queda poco rato. Muchas gracias, amigo. Encantado y un saludo a Cifu, que, como ha dicho hace un rato el señor de Escape, por favor, que nos veamos pronto. Ya lo digo con el por favor por delante, que nos veamos pronto y que compartamos un rato, bueno, en un backstakes, en cualquier lado. Así va a ser. Un abrazo. Bueno, hermanos, pues un abrazo. Y, Cifu, ¿qué te iba a decir? Vi en una entrevista que dices tú, dices tú que en tu casa eres quien cocina. Bueno, tienes... Silvia, Cifu tiene cuatro hijos, pero Cifu tiene ya... ¿Cuántos cincuenta y cuántos tienes ya, Cifu? Cinco, cinco, cinco. Pero es que no se te nota, tío. O sea, buscas fotos del 97, fotos del 2007, fotos del 2017, estás siempre igual. Bueno, tú que me ves con buenos ojos. Pero vamos, sí, la verdad es que me encuentro bien, estoy en forma y además tengo la ventaja de que yo, aceitado, estoy siempre como una manzana recién que la acabas de pelar. Es la dignidad calva de la cual atesoro yo también. Los calvos tenemos mucha dignidad. Te hablaba de cocina, porque mi ruido es el rock, te he dicho antes que era un programa muy variado. ¿Tú te apuntas en dos, tres semanas a presentar a un par de grupos actuales o clasicazos de folk aquí? Sin ningún tipo de problema, por supuesto. Pero eso que tiene que ver con la cocina, perdón. Pues que ahora vamos a tener una sección de cocina. Silvia, dale a la sintonía de Isma, por favor. Pues estamos así de locos y tenemos a Isma Colombo, que hace, se tiró un montón de años cantando en un grupo de punk rock. Vino una vez a mis rollos del rock a presentar un disco y al final se ha quedado haciendo secciones y al final nos da una receta cada lunes. Isma. Tío. ¿Qué? Pero tú, ¿a ti cómo se te ocurre avisarme cinco minutos antes de que entre al programa? Es que no me he acordado, no me he acordado. Digo, como siempre, tenemos receta. Todos los lunes lo he dado por sobreentendido y estabais hablando, Cifu. Bueno, saluda a Cifu, un poco de educación. Hola, ¿qué tal? Buen, hola. Muy bien, Augusto. No estaba ni escuchando el programa, no sé ni quién hay. Bueno, hola, hola. Pues Cifu es el cantante de Celtas Cortos, no tienes ningún disco de Celtas Cortos tú en casa. Sí, hostia, yo lo escuchaba en el coche cuando iba de vacaciones con mi padre, me lo ponía mucho, la de la senda del tiempo. Oye, yo te digo una cosa, Celtas Cortos fuisteis un grupo en los 90 que gustaba a los padres. O sea, mi padre me decía, grábame canciones de Celtas Cortos y el disco de los tres títulos, el rock celta, nueve canciones con hebra y salía de emergencia, lo llevaba mi padre en el coche. Yo he llevado un cassette. Sí, sí, sí. Sí, no, tenemos gente de otra jornada que venía precisamente porque vuestros padres os masacraban cuando llevaban de vacaciones o a donde fuera que os fueran a torturas y llevaban las cintas y os torturaban con ellas. Gracias, padre. Al menos lo vuestro estaba guay. O sea, de vez en cuando sonaban cosas que daban bastante grima, pero Celtas Cortos, a mí, tengo que decir, que me lo inculcó mi padre, pero me mola. Oye, que no me he dado un dato. Si venía por parte de tu padre te daba grima todo lo que ponías, pero bueno. No hemos dado un dato. No te vamos a preguntar hoy por el coronel Tejero. ¿A quién? A Cifu, no le vamos a preguntar por Tejero, que soy familia. No jodas. Bueno, vamos a ver. Más o menos. Son cosas de signos del destino, pero sí, tiene que ver porque mi hermano está casado con su hija mayor, pero bueno, hasta ahí hemos... En fin, esto no va a ningún sitio. No va a ningún sitio, no va a ningún sitio. Vamos a hablar de cocina. Bueno, a ver, tengo dos opciones. Como me has pillado un poco en bradas, puedo hacer la receta del arroz a la cubana. Ay, madre mía, pero tú te crees que le llama al tío que es el experto, que nos hace cosas, salmón... Tiene unas croquetas. Hace unas croquetas de calzones. Tengo otra opción, que este fin de año le hice el postre a los suegros y, a ver, tengo que decir que la receta la saqué de internet, pero he añadido una pequeña modificación porque, bueno, porque me salió a mí de las narices. ¿Tiro por ahí o qué? ¿O tiro por el arroz a la cubana? No, venga, va. La receta buena, va. ¿Un postre con queso azul o el típico arroz a la cubana? El postre, el postre, ¿no? Cifuto, ¿qué opinas? Sí, sí, el postre, el arroz a la cubana... Yo lo he hecho hoy al mediodía y no sé cocinar, o sea, es el recurso rápido. Bueno, yo qué sé, pero tu programa también, hay peña que escucha, el programa que no sabe freír un huevo, bueno, lo mínimo era freír un huevo, parece que... Bueno, voy con la receta esta del postre, ¿vale? La receta la he sacado de Miquel y Turriaga, ¿sabes? Que su hermano jugaba a baloncesto. Sí. El comidista. El comidista, sí. Y hizo una adaptación de un postre de una chica gallega que vive en Bilbao, bueno, es igual, si queréis lo buscáis. Total, que os lo voy a explicar, es una versión de ese postre que hacía la cocinera esta, que yo además la he modificado un poquillo, pero bueno, total, es muy fácil, ¿eh? En una cazuela se pone queso crema, desde Filadelfia, 160 gramos, se añade 100 gramos de azúcar, 500 gramos de nata al 35% y 125 gramos de leche, ¿vale? Lo pongo en gramos porque en la receta original lo ponía así, ¿vale? 160 de queso crema, 100 gramos de azúcar, 500 gramos de nata al 35%, 125 gramos de leche y 40 gramos de queso azul, ¿vale? Todo esto se mezcla en la olla, poco a poco, para que, tampoco a toda castaña que se quema, y luego en un vaso se pone 125 gramos de leche con un sobre de cuajada, de estos típicos de cuajada, ¿vale? Se disuelve un poco y cuando el queso y todo eso está homogéneo, le echas el vaso de cuajada, lo reduces muy poquito, un par de minutos o tres, y esa mezcla la pones en vasitos de cristal, típicos de yogur o lo que sea, en el fondo... Así, como para un suegro. Sí, pues eso, fácil. En la base, en la receta original es con membrillo, mi hermano es alérgico al membrillo, entonces yo le puse mermelada amarga de naranja, ¿vale? Un dedo, dos dedos de eso, y de cuajada, pues no sé, para poner un yogurcillo, más o menos. Eso lo pones en la nevera entre cuatro... Le puedes poner cuatro horas o de un día para otro, y por encima le pones nueces toscadas, machacadas, y está que te cagas. En la receta del Miquel era 50 gramos de queso azul y 150 de queso crema, pero yo lo vi demasiado, queso azul. Bueno, no sé, probadlo. Sí, a mí lo único que no me convence es el queso azul. No me gustan demasiado los quesos fuertes. ¿Por qué lo podría sustituir? Lo podría sustituir, en lugar de queso azul, lo puedes sustituir por crema de queso azul, que es como una especie de Filadelfia de queso azul que es mucho más suave. Bueno, venga, pues ahí nos lo apuntamos. A ver, lo puedes sustituir directamente por el lugar de 160 y 40 de queso azul, pues 200 gramos de queso crema, ¿sabes? O sea, en total tiene que haber 200 gramos de queso. Puede ser queso crema que es más suave o esta variación que es con queso azul. O si no, crema de queso azul que es más suave. Claro, está bueno, tío. Y además, si lo pones en estas proporciones, no es muy potente. O sea, piensa que es un postre, ¿sabes? Sí, sí, sí. No te vas a comer un entrecote con roquefort. Bueno, lo probaré y si a mí no me gusta, a los míos sí que les gustará. Sí, sobre todo no os paséis cuando pongáis la cuajada, yo estuve un montón de rato esperando a que espesara y luego cuando se puso en la nevera, eso era un mazacote que flipas. O sea, la gracia es que quede un poquito suelto, o sea, que quede texturante. En la olla no hace falta que estéis mucho rato cuando le echéis la cuajada. Con tres o cuatro minutos hay suficiente. ¿Vale? Bueno, pues nos quedamos con esa receta y oye, Tifu, Tifu, que te voy a decir, bueno, ¿qué te parece toda la locura que se vive aquí? Esto, aquí no paramos, ¿eh? Bueno, pues enhorabuena a los premiados y premiosas. Lo que, lo que, que a menos cinco me ha parecido sorprendente que estabas con el arroz a la cubana o con esta mega receta de la que tienes todos los gramos de todos los ingredientes o algo, algo más de cinco minutos ahí. Es que lo tenía apuntado cuando lo hice en fin de año. Tenía aquí el papel apuntado. Pero he dicho, el cabrón este del PAE me llama cinco minutos antes, pues le hago arroz a la cubana y que le den por culo. Madre mía. Pero no veas cómo se enrolla Isma, ¿eh? Bueno, oye, ¿qué tiene que decir? Vamos a poner una canción que en su tiempo pues tenía una temática peculiar, una canción pues que nos conecta, nos conecta, bueno, espérate, escucha este romance de Rosa Bella y Domingo de Celtas Cortos que nos va a llevar a publicidad. Perdón, es que tengo que ir a dormir a la niña, pae. Pues venga, ves a dormir a la niña. Yo a los míos ya no los tengo que dormir que ya son mayores. Vale. Un abrazo. Encantado. Venga, saludos, cuídate. Cifo, Cifo, se ha hecho corto esto. Vamos a poner el romance de Rosa Bella y Domingo que fíjate, una historia de amor trans escrita y cantada en el año 1993, pues no veas. Ya te digo. Muy grande, muy grande. Pues oye, quedamos así, tres semanitas, ponemos un par de canciones aquí. Perfecto. Muy bien, pues nada, ha sido... O sea, me dices, con temática full y a mayores con rollo cocina. Bueno, al de la cocina no sé si te lo juntaremos porque ya ves que tiene rollo, se ha pegado 10 minutos con la receta, pero le queremos mucho. Vale, vale, nada, no, perfecto. Bueno, a mí me tienes aquí para lo que guste. Bueno, pues nos ha gustado mucho. Muchas gracias, Tifu. Venga, tío. Un abrazo. Salud para todos y para todas. Feliz año. Igualmente.